Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya hemos hecho este que es un if simple, ahora vamos a añadir condiciones al if, ¿vale? Voy a copiar el código, voy a hacer uno nuevo, que no sé dónde se hace, a ver... Aquí, create... Sí, se ve más, más... Vamos a poner... Categoría de edades, y voy a introducir un concepto que no sé si todo el mundo conoce, pero que a mí me gusta mucho. Pegado. Bueno, la edad. Le voy a poner categoría. Voy a hacer tres categorías nada más, si es menor de edad, si es normal, normal, o si es jubilado, ¿vale? Entonces, categoría, ¿qué edad tiene? Mete la edad. Si la edad es menor que 18, usted tiene que poner... ¿Qué es? ¿Qué ponemos? Menor de edad. ¿De qué edad? Menor de 18. Y ahora, en vez de un else, voy a poner el if. Abro llave y cierro llave. No tiene el if, que es el shift, que no me acuerdo. Vamos a ver, hacemos más. El if es en Python, ¿no? Es que si no hay que poner el save. Sí, hay que poner el save, que es feo, no me gusta nada. Me acostumbré al otro. No, ya está. El save. Y ahora la condición, ¿cuál tiene que ser? Que sea, si la edad es mayor o igual que 18, y el i es 2 ampersand, creo. Y la edad es menor que 65, aunque la edad ahora, ¿cuánto es? 67, voy a huilarse, bueno, yo voy a dejar 65. ¿Me da error? Voy a poner paréntesis alrededor de cada condición y alrededor de la condición compuesta. Voy a poner, ¿qué pongo? Menor de edad, trabajador, trabajadora, y si no, se supone que tiene que ser una edad mayor que 65, que va a ser jubilado o jubilada. Esto está mal, porque si yo meto menos 10, ya mal. Ya dice, ¿qué hago? De hecho, no sé lo que me pondría si pongo menos 10, pero estaría mal. Habría que poner todas las condiciones. Pero lo que es así, se los voy a explicar los el save y las condiciones complejas. Le puedes poner and o or. Esto es un and. Y hay que probarlo para todos los casos. O sea, hay una asignatura en la carrera, un cuatrimestral, que es prueba de programa. Probar un programa. Y hay estrategia, vamos, a miles. Menor de edad, pero por lo menos hay que probar un caso de cada intervalo. Y... Esto funciona. Y los casos que están en los límites. Por ejemplo, hay que probar 18, 65, pero ya no hay tiempo de probarlo. Pero si yo pongo, por ejemplo, menos 10, usted tendría que decir, error, la edad tiene que estar entre tanto y tanto. Pues pone menor de edad, porque claro, menos 10 es menor que 18. Mal. Tendría que comprobar que la edad no es correcta. Pero bueno, ya lo haremos. Pero bueno, ya lo haremos.